Porque sabiendo cuán larga es la vida, me deprimo con facilidad Quiero empezar de nuevo y lo inconcluso de una vez realizar Que irónico es vivir, motivando a otros si quieres seguir Con sueños por lograr, tropezando con otros en mi caminar No es que quiera arrepentirme ni regresar a aquel pasado, solo quiero recuperarlo Mi cielo azul, no quiero ver en tu reflejo esa expresión abnegada ni de sacrificio Entiéndelo, nadie más, no fueron los pecados, tú y yo debemos cargar con esa culpa Como escapo de este laberinto, si esperando estoy, no se me escapa de las manos Si uno está pensando en ese daño, no puedo encontrar la salida de esta realidad ¿Cuál es el motivo por el cual aún vivo? Cada noche mis recuerdos se van perdiendo Nada es como antes, perdí toda seguridad Y solo quiero escapar porque sabiendo cuán larga es la vida Me deprimo con facilidad y busco el camino Tal vez debiera enfrentar su humildad ¡Suscríbete! ¡Feliz summary! ¡Gracias! Gracias.